La brutal crítica de Alfa de Gran a la música popular de Elegante. Sin filtros, directo y en las antípodas de los eufemismos o metáforas. Alfa se ha caracterizado por expresarse con vehemencia. Tanto con su oratoria como con su lenguaje corporal. Ahora, el más longevo de Gran Hermano disparó contra Elegante. Desde su eyección de la casa más famosa de la televisión argentina, Walter Santiago se convirtió en un personaje atractivo para los medios y para el público. Por eso recorre cotidianamente diversos programas de toda índole, para contar sus vivencias. En una de esas entrevistas múltiples, en este caso con Juan Etchegoyen en Mitre Life, el polémico participante opinó de Elegante, nada más y nada menos. Y no se guardó nada de lo que piensa. De lo que considera del cantante sobre su estilo musical. Ante la consulta sobre si escucha a Elian Valenzuela, que ha atravesado a toda la sociedad con su cumbia 420 y que hoy ya es una mega figura de la escena. Hasta con presentaciones en el exterior, Alfa no escatimó en palabras y soltó sus concepciones. Con total honestidad, Walter expresó respecto a Elegante, No lo escucho y no te voy a hacer hipócrita. La música que escucho es rock nacional de los años 70, escucho Lito Nevia, Genesis, Pink Floyd, A mí me gusta mucho la música y la música que hace Elegante no me gusta. Para justificar y aportar claridad a su visión, Alfa añadió un poco más de sustento a su opinión antes de darle duro a Marcos de GH también, Entonces tampoco tengo que quedar bien con él diciendo algo que no pasa. Escucho su música y no me gusta, a mí no me llega lo que hace pero quizás a alguna persona sí. Y para cerrar, también se refirió al supuesto acercamiento de Daniela con Elian. A ese coqueto que se produjo en el mundo virtual y exteriorizó, No tengo idea de esto pero le tiene que gusta a ella no a mí. Como era de esperar, el muchacho a los días de salir de GH también disparó contra el canal y el programa. En otra entrevista dio a entender que manipularon datos y que él no fue agresivo con Coti, Como se vio en algún video. Haya paz.